¡Hola, hola! Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy una deliciosa, nutritiva y muy novedosa receta. ¡Bienvenido! Una deliciosa crema de calabaza o zapallo. Receta súper económica, pero a la vez súper fácil de realizar. Quédate porque está uy, uy, uy. Y para esta receta vamos a necesitar 4 tazas de zapallo o calabaza, ya la tengo picadita, 2 tazas de papa, cebolla, vamos a utilizar cualquier queso que sea de tu agrado. También necesitaremos un poco de leche, sal y pimienta al gusto y por aquí tengo unas papitas que las vamos a utilizar para la decoración final. Con estos ingredientes comenzamos con la receta. Bien, ya tengo aquí mi cacerola, voy a agregarle una cucharada de aceite y vamos a agregar la cebolla. Sofreímos la cebolla. Agregamos la papa. Seguidamente agregamos el zapallo. Tapamos y dejamos que se cocine por 10 minutos. Bien, mientras nuestras papas y nuestros zapallos se cocinan, vamos a seguir preparando la decoración para nuestro plato. Hacemos rodajas. Y una vez que cortamos en rodajas delgadas, las voy a cortar en julianas. Y una vez que las hemos picado de esta manera, las vamos a llevar a freír. Revisamos que la papita esté bien cocida. Está lista, así que la vamos a bajar del fuego. Y las vamos a licuar. Listo. Y vaciamos nuevamente en nuestra cacerola. Agregamos un litro de agua. Y dejamos que rompa a hervor. Una vez que rompió a hervor, le agrego un poco de leche. Y por último el quesito. Dejamos un hervor más para que se concentre el sabor del queso y la leche y apagamos. Y de esta manera servimos nuestra deliciosa crema de zapallo o calabaza. Si te gustó mi video, regálame un pulgar arriba y suscríbete. No te olvides de compartir mi receta con todos tus amigos. Nos vemos que yo me quedo saboreando esta delicia. ¡Buen provecho!